Vamos ahora con esta información importante que tiene que ver también con la vacunación bivalente para el tema de la COVID-19. Atención, sobre todo en nuestros adultos mayores en estos momentos, así que vamos en vivo y en directo con esta situación ya que se está viviendo con algunas personas, algunas abuelitas emblemáticas también sobre este tema, así que vamos con Sofía Gallegos de inmediato para que nos dé todos los detalles. Sofía, buen día. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, así es. Bueno, ya desde hace dos semanas atrás se viene aplicando la vacuna bivalente, pero hoy estamos iniciando con el grupo etario de adultos mayores de 60 años a más y en breve vamos a conocer a la señora Sara porque acaba de llegar la brigada de la vacuna móvil de E-Salud, quienes vamos a dirigirnos a la casa de la señora Sara para aplicar esta importante vacuna. Está además mencionar que esta vacuna es un refuerzo que contiene dos componentes. El primero es que nos protege del virus original que es precisamente el COVID-19 y además de los linajes de la variante Ómicron que viene predominando en el mundo. Estamos ingresando. Muchísimas gracias, caballero. Muy buenos días. Estamos en casa de la señora Sara Berrospi. Ella es una aseguradora emblemática, tiene 102 años y es una de las primeras aseguradas en recibir la vacuna bivalente. Estamos viendo aquí a todo el personal asistencial de salud, quienes están aquí presentes, el licenciado Miguel Ángel Escobar de Salud y también el gerente central de operaciones de salud Luis Hurtado, a quien por supuesto le vamos a consultar sobre la importancia de esta vacuna, mientras la señora Sara está recibiendo la toma de su... La saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la temperatura, ¿no? Esto más es el triaje. Son partes, exacto, parte del triaje. Pero ahora vamos a consultarle, caballero, pues la importancia, ¿no?, de la vacuna bivalente, sobre todo para este grupo etario, ¿no? Hablamos de los adultos mayores. Bienvenido. Muchas gracias. Recibamos un cordial saludo del doctor Arturo Arellana, presidente ejecutivo de Salud. Bueno, nosotros estamos desde el día de ayer iniciando la administración de la vacuna bivalente, enfocada a nuestros pacientes de PADOMI. Tenemos tres estrategias. Tenemos cincuenta y seis mil ochocientos dos asegurados que están inscritos al programa de PADOMI y que ahora con la vacuna llega a tu casa, con el sistema de vacuna móvil, estamos coberturando la administración de la vacuna a los mayores de sesenta años. Por supuesto que sí. Bueno, les comento que la señora Sara, al tener ciento dos años, tiene dificultad para oír fácilmente. Pero nos vamos a acercar muy, muy. ¿Cómo está, señora Sara? Mucho gusto. Un saludo a la cámara, por favor. Un saludo a la cámara. Un saludo. A la cámara. Ahí está su hijo, Tony. Ahí vamos a conversar con su hijo Tony, Tony Velarde, caballero. Bueno, primero, felicidades, ¿no? Siempre nosotros los hijos nos preocupamos mucho por el cuidado de nuestros padres, tanto papá, mamá. Y hoy, por supuesto, ver a la señora Sara, ¿no? Que está recibiendo esta vacuna equivalente muy importante, además. Sí. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con este sistema de vacuna móvil porque le brinda a los pacientes mayores como ella el hecho de recibir la vacuna en su casa, en la comodidad de su casa, sin tener que salir a la calle, exponerla, esperar. Entonces, en ese sentido, sí es excelente este sistema. Claro, porque a veces tenemos que hacer esto, ¿no? Nos levantamos temprano para ser los primeros pacientes, para formar una larga fila, y esto como que indispone, genera cierta molestia, sobre todo para ellos, ¿no? Ya de cierta edad. Pero cuéntanos un poco más de tu mamita. Sabemos que, bueno, es mamá de seis hijos, le encanta ejercitarse. Sí, bueno, ahora tiene, justamente dentro de un momento va a tener su terapia y es como de una hora y la terapista le deja sus ejercicios durante la semana y ahí ella ya hace, ayudada por la señora que la atiende, hace sus ejercicios, pero la iniciativa sale de ella. O sea, muchas veces me dicen a mí, por ejemplo, ¿tú la tienes bien? No, es mérito propio de ella, porque ella pone de su parte. Claro que sí, Toni, y lo que nosotros observamos es que goza de mucha salud, se la ve muy bien y la felicito, ¿ah? Porque, bueno, suele pasar, ¿no?, que muy pocos ya tenemos a nuestra abuelita al lado. A mí me pasó que hace dos años falleció mi abuelita y es muy conmovedor verla a su madre que goza de salud. Pero retomamos con usted, por favor, caballero, para aquellos adultos mayores que, por supuesto, quieren acceder a este servicio de la vacuna móvil, ¿a qué número llamar? Tenemos también aquellos que no están inscritos, adultos mayores de 60 años no inscritos a PADOMI, se comunican con la línea 107, con el numeral 0, y se puede inscribir dando la aceptación de la vacuna y nuestras unidades móviles se desplegan a nivel de Lima y Callao para la administración a domicilio. Vacuna llega a tu casa. Y lo otro es que tenemos 34 centros de vacunación desplegados en los diferentes áreas de Lima y Callao, como es Playa Miller y el Deportivo de Lima Tambo, que coberturamos la atención de la administración de la vacuna a todos asegurados y no asegurados. Bien, muchísimas gracias. Y así como a la señora Sara, que pertenece a este grupo de asegurados, 56 mil 802 personas adultos mayores también van a poder recibir esta vacuna vivalente, muy importante en medio de este contexto de la pandemia. Adelante en estudios. Perfecto, Sofía, importante entonces toda esta acción que se está generando de parte de los profesionales.